El anuncio de siempre que se hace ahora antes de empezar una ceremonia. Por favor, verificar que los celulares estén apagados o en silencio para dar inicio a esta actividad de la Corporación Nacional Forestal, su cuenta pública. Damos la bienvenida a todos y todos los presentes a la cuenta pública de CONAF. Agradecemos su presencia y especialmente al municipio de Melipilla con su alcaldesa Lorena Olavarría por recibirnos en este tan bello Centro Cultural y Teatro. Muchas gracias, alcaldesa. Primer aplauso. También saludamos a todas las autoridades presentes, a la Serema de Agricultura, a la directora del SBAP, a los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Así que, y también especialmente a toda la gente de CONAI y quiero también brindar un aplauso para nuestros brigadistas y nuestros guardaparques, por favor. Aviso de utilidad pública. Al momento de inscribirse se le estaba entregando un papel a quien quisiera recibirlo, ese papel es para hacer preguntas. Aclaramos de inmediato que se van a elegir tres preguntas al azar, de todas las que se hagan, y las demás se van a responder por la plataforma que corresponde cuando se está arriba la cuenta pública, y ahí se van respondiendo todas las dudas. Así que, así va a funcionar. Y cabe destacar que esta cuenta pública está siendo transmitida por el YouTube de CONAFA, así que ahí pueden haber muchas más personas viéndonos en este momento, así que, por favor, cara alegre siempre. Y para comenzar voy a dejar en primer lugar a la alcaldesa Lorena Olavarría Paesa. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero no caerme. Sí. Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas a nuestra casa, Centro Cultural Teatro Serrano, un lugar lleno de historia que alberga, además, a distintas comunidades de nuestra comuna, de la provincia, de la región y también a nivel nacional, y que claramente, como le decíamos al director, siempre van a estar las puertas abiertas para realizar todo tipo de actividades que más aún vayan en beneficio de nuestra comunidad melipillana. Es un verdadero honor también poder estar aquí acompañándoles en esta cuenta pública de CONAF y es que gracias también al trabajo mancomunado que hemos desarrollado en conjunto a nuestra administración municipal, junto a los equipos de CONAF, a los equipos de emergencia, a los equipos también de bomberos de nuestra comuna, es que, al menos en este año, 2024, logramos también una gran labor en temas de protección de nuestro territorio extenso, como es la comuna de Melipilla, y que justamente fue la línea de la prevención. En este trabajo, además, y entendiendo las labores que realiza cada institución, y no solamente lo que logramos relacionar, por ejemplo, a través del COGRI, del Comité de Gestión de Riesgo y de Desastre, es que me gustaría también reconocer la labor que realizan todos los profesionales de CONAF y que, además, les ha tocado implementar distintos planes preventivos y que también han sido un apoyo considerable, constante también, en la protección de nuestra comuna. Hemos logrado, sin duda, coordinar distintas acciones a nivel comunal, por ejemplo, coordinar el uso también de lo que es un aeródromo para que los helicópteros de CONAF puedan despegar y también ubicarse en nuestro territorio, algo que tampoco ha estado exento de dificultades, pero justamente el espíritu siempre ha sido contribuir a desarrollar de la mejor forma las labores. Entonces, hemos dispuesto, y yo creo que eso también ha sido uno de los objetivos, es que en cada emergencia evaluemos cuáles son las dificultades que hemos tenido y cuáles son las oportunidades. Y una de ellas es adquirir piscinas para la disposición de eventuales emergencias, logrando contar al día de hoy como municipio con tres piscinas de 40.000 litros de agua cada una para abastecimiento, cosa que, sin lugar a dudas, también hizo una diferencia en los efectos de las emergencias durante este verano. Y además, dos veces por semana también realizamos entregas de 20.000 litros de agua potable para el uso exclusivo de las y los brigadistas. Avanzar en la socioeducación también de vecinos y vecinas en la prevención de incendios y, junto al equipo de prevención, la difusión de distintas iniciativas de prevención de cómo cada persona debe hacerse parte también en las labores para cuidar nuestro entorno y así evitar la ocurrencia de siniestros. Conscientes de esto, junto al Consejo Municipal de la Municipalidad de Melipilla, hemos, durante el año 2023, destinado históricamente más de 250 millones de pesos para el trabajo preventivo y también un programa que ha sido ejecutado por nuestro Departamento de Emergencias, aquí presente también parte del equipo, un plan de prevención de incendios y la continuidad, un plan de invierno que nos ha llevado también a realizar trabajos en distintas zonas. Vimos que el año 2023 nos estuvo exento también de dificultades por las lluvias que impactaron fuertemente nuestra zona agrícola y que justamente estos recursos permitieron mitigar y disminuir estos impactos. Sabemos que el evento que hoy día nos congrega, además de conocer los avances también y los logros que ha tenido CONAF, me gustaría que podamos no solo quedar en este día en reconocer el trabajo, sino que también seguir fortaleciendo con todas las instituciones presentes aquí, a todas las autoridades también que nos acompañan, a que pongamos siempre en el centro el bienestar de nuestras vecinas y vecinos. No me cabe duda que sabemos que hay una gran responsabilidad que recae en nuestros mandos, en distintas jerarquías, en distintas instituciones y creo que eso también ha sido muestra del trabajo colaborativo, la responsabilidad que conlleva asumir cargos como este y el beneficio que trae también una buena coordinación. Yo quiero reconocer a cada una de las instituciones aquí presentes, a cada una de las autoridades y por supuesto relevar y esperando que cada vez más se siga fortaleciendo la institución de CONAF y que el día de mañana no solo me alivía, no solo la provincia, a quien también agradezco la presencia del equipo de CONAF, fieles colaboradores, yo diría que ya nos queremos ya. Sí, se han establecido vínculos muy bonitos de confianza, de confianza no solo en el trato o digamos el buen trato, sino que también en cómo logramos comunicarnos bien, plantear las prioridades y por cierto los desafíos que estamos trabajando en poder contar en nuestra Comuna de Melvilla con una infraestructura ejemplar a nivel nacional y ahí estamos avanzando junto al equipo municipal para que un terreno municipal sea puesto a disposición de CONAF y que tengamos este gran centro que convoque a brigadistas, que sea escuela y que permita también disponerlo siempre a la comunidad. Así que con un desafío claro, con un compromiso que ha quedado en evidencia con cada acción, seguiremos apoyando, directora, toda nuestra autoridad también presente, todos los desafíos que se nos presenten. Así que siempre cuenten con nosotras, nosotros, que las labores de emergencia y de abordaje y de protección también de nuestro bosque nativo sea algo que prime también en nuestro actuar. Muchas gracias y espero que sea una gran jornada. Muchas gracias, alcaldesa. Ahora, a continuación, las y los invito a escuchar el saludo que envió el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Corre video. Un abrazo al director Cristian Litrio y a todo el equipo de CONAF. Lo hicimos, lo logramos. Más allá del dolor, en este año, de lo que ocurrió en Viña del Mar y Quilpue, la CONAF dio un salto enorme. Está avanzando el Cernafor, estamos avanzando en el trabajo de una nueva ley de fomento de bosques sustentables. Y además, el duplicar el presupuesto histórico de la CONAF ha significado un trabajo que ha dado seguridad estratégica. Le mando este saludo desde la región de O'Higgins, en Peralillo, donde fue muy emocionante con el presidente Boric escuchar a varios alcaldes agradeciendo la labor rápida, precisa, importante de CONAF. Y por cierto, en muchas otras condiciones, en muchas otras dimensiones, como el arbolado urbano, como también la educación, la prevención, el esfuerzo que hacemos con creación de empleo, con los programas de bosque mirífero y también de semilleras, que es muy significativo. Y por cierto, de los viveros que necesitamos por todo el país para seguir protegiendo nuestra naturaleza, reforestando y promoviendo también la industria de la madera. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Un fuerte pauso para el ministro, quien resalta la labor de CONAF, por supuesto. Y ahora a lo que vinimos. A continuación, voy a dejar al director ejecutivo de CONAF, don Cristian Lidl, quien dará a conocer el logro del 2023 y desafío en la cuenta pública que se nos viene de la corporación. Director. Director. No, está bien. Muchísimas gracias. Mientras instalan la presentación, la mañana justamente estaba conversando con el ministro a propósito del lanzamiento nuevo del programa Siembra por Chile. Y, bueno, él sabía de la cuenta pública y me pidió expresamente enviar un saludo a todos los asistentes. Y dar las gracias también por estar acá y escuchar la labor que ha hecho esta dirección ejecutiva en conjunto con el equipo de directoras regionales y también los gerentes que participan en las distintas unidades o divisiones. Así que escuchamos ese saludo y también les envío este. Alcaldesa también, aprovechar de, al escuchar sus palabras, se siente una representación de muchos alcaldes con los cuales los directores regionales trabajan día a día, porque estamos en Melipilla haciendo esta cuenta pública, reconociendo en cierta forma que el territorio parte acá. Parte con los gobiernos comunales y con el liderazgo de cada uno de los alcaldes y los desafíos que tiene este país en la administración de los ecosistemas o de los recursos en general. Así que la escuchamos y atentamente. Muchísimas gracias por facilitarnos y por las palabras tan afectuosas que también entrega hacia la institución y que trasciende también a los funcionarios de todo CONAF. Muchísimas gracias y sabemos que nos quedan bastantes desafíos por desarrollar en CONAF, en un país donde todos los estamos construyendo día a día. Y aprovechar también de agradecer la presencia de la Ceremia Agricultura, de la directora del nuevo servicio de biodiversidad, también a todos los representantes de la Fuerza de Orden Público, colaboradores directos en materia de control de riesgo y desastre, en el caso de la DGAC. Y déjeme decirle que su presencia acá, muchas veces las autoridades en un lanzamiento, en una comuna, una institución muy valorada socialmente, pero ir a una cuenta pública igual cuesta porque digamos las cosas como son. Muchas veces las agendas son apretadas y hay otras prioridades. Así que le agradezco muy especialmente estar acá y poder escuchar esta cuenta pública. que parte con 54 años de esta institución. Ayer, partiendo en la celebración que estábamos con todos los funcionarios, yo leí ahí el prólogo de un libro y una dedicatoria de un libro que mostraba los 44 años de historia e institución, y ya van 54 años, que comienza con un proyecto importante en la reforma agraria para poder forestar el país, y después se transforma en el gobierno del presidente Allende en la Corporación Nacional Forestal. Van 54 años y hoy en día estamos discutiendo el servicio que crea el Servicio Nacional Forestal, una institución pública, porque se crea como una corporación de derecho privado, y ahí hay un desafío de transformación. Así que yo les quiero pedir, especialmente iniciando esta cuenta pública, antes que comience, un aplauso para todos los funcionarios de CONAF, por favor, que están a lo largo de todo Chile. Muchísimas gracias, porque ese aplauso representa el trabajo que estamos haciendo como gobierno, porque cuando iniciamos la administración de CONAF, el programa de gobierno se había planteado cinco objetivos que son importantes y que están plasmados en el programa, como es el tránsito hacia una ecología justa, una perspectiva de género en las instituciones, y ya vemos como hay paridad en las direcciones regionales, la directora de SBAP recién decía, oh, hay mujeres directoras, sí, tenemos paridad en las direcciones regionales y también en la gerencia directora. Compromisos por la descentralización, que es lo que más cuesta en una institución que tiene un gran arraigo, como se dice en el Templo del Poder, me dijo, delante un director regional a nivel central, la oficina de Santiago, el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de fiscalización ambiental, y por cierto, un objetivo importante que hemos tratado de ir cumpliendo, sobre todo van a ver cómo hemos ido duplicando los presupuestos en materia de prevención para la reducción de riesgo de desastre. Esos son como objetivos del gobierno del presidente Boric, los cuales se plasman también en el liderazgo del ministro Esteban Valenzuela, en el Minagri, respecto a una serie de objetivos estratégicos, yo no me voy a referir solamente a ellos, lo voy a anunciar como enfoque del agua y emergencia climática, el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, el desarrollo forestal, incremento en la competitividad, etc. El desarrollo de buen vivir, hay una serie de objetivos que están plasmados y que por cierto, llevaron a que nuestra institución cumpliera el primer gran hito que fue dado a conocer en la cuenta pública del año pasado. El primer gran hito de transformación fue un cambio en la misión de la corporación y nos propusimos entregar una garantía a la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas boscosos y serofíticos, que satisfagan la demanda actual y futura por bienes y servicios ecosistémicos, y aquí hay un par de conceptos que son importantes y que tienen un reconocimiento en la misión. Reconocer que estamos en un escenario de crisis climática y ese escenario es reconocido a nivel internacional y por cierto, lleva a fortalecer todos nuestros programas para justamente la reducción de riesgo de desastre. Ya vimos como el año pasado tuvimos efectos importantes de los incendios, tremendo daño a los ecosistemas, más de 400.000 hectáreas afectadas o un incendio de sexta generación como el que vivimos este periodo que fue muy lamentable en Viña del Mar. Asociado a esa misión, tenemos el objetivo de asegurar la conservación de los ecosistemas en la área silvestre protegida del Estado, mientras hacemos un traspaso hacia el nuevo servicio de biodiversidad, promover y manejar paisaje y ecosistemas con fines multifuncionales, fomentando el manejo y la restauración de estos ecosistemas, monitorear el comportamiento de los ecosistemas, y les voy a ir explicando en qué consiste esto, y la creación y fortalecimiento de áreas verdes que aporten la resiliencia de ciudades y territorios. Hay un equipo detrás de gestión que es un equipo joven, tremendos líderes, a quien igual los voy a nombrar, y les quiero pedir que levanten la mano para que los conozcan, el fiscal don Fabián Luengo. Ahí está don Fabián. En la fiscalía se ve toda la legislación forestal que pasa y que llega a consulta por distinta naturaleza, tanto a nivel de los alcaldes como a nivel de organismos mayores, quienes piden muchas veces explicaciones respecto a la interpretación de la norma, leyes y reglamento. Por ahí pasa todo y también el control de compras, etcétera, que tiene que ver con la administración pública. Muchas gracias al fiscal don Fabián Luengo. El jefe de gabinete, que por ahí está, don Patricio Medina, está ahí al fondo. Muchas gracias, Patricio, también por el apoyo que ha dado esta administración y la gestión en la preparación de la agenda de todos los equipos. Doña Constanza Tropa. ¿Dónde está doña Constanza? Aquí está Constanza Tropa, hoy en día cumpliendo un doble rol en la gerencia de áreas silvestres protegidas y también en la gerencia de conservación de ecosistemas boscosos y serofíticos. A su lado está la gerenta de normativa y fiscalización, doña Elke Jus. Muchísimas gracias también por el aporte, que vamos a ver el tremendo trabajo en materia de facilitar los procedimientos y también una fiscalización oportuna para la conservación de los ecosistemas. Para qué hablar, yo creo que ya lo conocen, a don Pablo Lobos, que lidera la gerencia de protección contra incendios, protección y prevención. Don Pablo, la tarea que le toca a usted, que es tremendo desafío. No quiero dar detalles. Y dos nuevos líderes, don Sergio Guzmán y doña Giselle Pedreros, que lideran la gerencia de administración y finanzas y de la gerencia de las personas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por toda la gestión, porque la cuenta pública depende también del compromiso de ustedes y los directores regionales. Algunos faltaron, pero los voy a leer. Dondino Antezala, de la región de Arica, doña Natalia, que está acá, de la región de Trapacá, Antofagasta, doña Anita, Atacama, doña Sandra, con la creación del Parque Desierto de Florio, todavía no nos vamos a acordar de esas bellas imágenes. Región de Coquimbo, tremendo trabajo. Don Ricardo, vamos a detallar ahí algunas cosas con nuestros programas de conservación de la tierra. Don Leonardo Modder, se ausentó, está con temas asociados a conservación en la región de Valparaíso. Ninosca, liderando el equipo de Rapanui. Don Rodrigo Iesca, estamos en su región. Estamos acá, bravo. Ya sabemos lo que les toca, por ejemplo, en los incendios acá en San Pedro. Don Oscar Galdame, en la región de O'Higgins. Maule, doña María Isabel, que envió a un reemplazante. Ñuble, don Juan Salvador, que no pudo venir. Región de Bio Bio, tampoco pudo venir. Don Rodrigo Jara, doña María Teresa, que está con nosotros, de la región de Araucanía. Don Arnoldo, región de los Ríos. Don Miguel Ángel Leiva, de la región de Los Lagos. De la región de Aysén. Don Ronald, Valenzuela. Y don Arturo Rojas, de la región de Magallanes. Cada una de estas regiones, con sus particularidades territoriales, pero la cuenta pública que comienza en adelante, estimados, es gracias a su labor, labor de gerente, fiscal y también de los directores regionales, para quien también les pido un aplauso. Que no suene cliché, pero de corazón les digo muchísimas gracias, porque la gestión de esta cuenta pública depende directamente de la gestión que hacen ustedes en el territorio. Hacia la transformación. La transformación fue el concepto que incluimos cuando iniciamos esta administración. Siempre nos preguntaban, en el gobierno, qué significa transformación. Y fuimos incluyendo algunos conceptos que son centrales y que han marcado la agenda anterior, de la primera cuenta pública y también de esta tercera cuenta pública, pero segunda de esta administración. transformación, porque nos propusimos la formulación y tramitación de proyectos de ley, porque nos propusimos la fiscalización y el cumplimiento de la normativa ambiental, nos propusimos el fortalecimiento del área silvestre del Estado, nos propusimos fortalecer la colaboración público-privada bajo el concepto de corresponsabilidad, también la desburocratización y simplificación de los procesos asociados a la normativa ambiental, nos propusimos mantener la generación de empleo y, por cierto, formalizar la política de igualdad de género y no discriminación en la institución. Todos estos ejes son ejes de transformación que en cada uno de los programas de trabajo de CONAF en las distintas gerencias tenemos que ir implementando. Y hay algunos hitos que son relevantes, que los vamos a detallar, relativos a cada uno de estos ejes estratégicos, como es la tramitación de la ley de incendios y el CERNAFOR. Posterior a los incendios, los mega incendios del año 2023, más de 400.000 hectáreas, el ministro Esteban Valenzuela nos propuso muy rápido la creación y tramitación de un proyecto de ley de incendios, fue preparado muy rápidamente recogiendo ya la experiencia de otros proyectos que estaban en tramitación y se formuló un proyecto bastante estructural que hoy día está en segundo trámite legislativo, retomando lo que significa la creación del Servicio Nacional Forestal que también está en igual trámite legislativo. Como segundo hito, cuando asumimos también la administración, el año 2022 se promulgó la ley de sustracción de madera, tomamos unos meses en preparar los reglamentos asociados a esta ley y nos tocó implementarla. Felicidades también al equipo porque es un hito que hemos ido marcando. Otro hito de trabajo muy fuerte es la implementación, inicio el proceso de implementación de la ley 21.600, que ahí hay un tremendo equipo de gestión que está apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en los decretos, en la transferencia y también el trabajo con los funcionarios. Por cierto, un cuarto hito es la aplicación histórica de la ley de bosque nativo. Pensamos que el programa Siembra por Chile, que se inició en el 2022, fue un gatillante, también de esto. Felicitaciones también a la Gerencia de Fiscalización por la creación de un comité de evaluación ambiental que ha permitido simplificar y apoyar fuertemente el proceso de evaluación de los proyectos ambientales, sobre todo aquellos que son de interés nacional. Como otro hito importante es el inicio de la consulta indígena en los parques nacionales Cahuéscar y O'Higgins. Por cierto, un presupuesto histórico que ya lo he señalado respecto al combate y prevención de incendios, un 47% más de presupuesto respecto al año anterior, y si lo comparamos con el año 2022, duplicamos el presupuesto en materia de combate y prevención de incendios. Nuevos protocolos asociados a planes de manejo multipropósito, pos incendios generamos, nuevos protocolos e instrumentos, y eso se traduce en algo, como estamos acá en su provincia, alcaldesa, en algo bien concreto, que aplican finalmente los funcionarios para que funcione esto. Muchas veces hay algo que nos ha complicado, que también el Ministro Valenzuela nos ha pedido que nos hagamos cargo, qué pasa con la protección de los ecosistemas cuando ocurren las parcelaciones, y aquí en Curacaví se realizó una mesa en torno a este trabajo. También CONAF, con la Municipalidad de Melipilla, son quienes están tratando cómo se fiscalizan las cortas ilegales que ocurren o las cortas no autorizadas. ¿Cómo no recordar este proyecto de arbolización en el Parque San Mateo con más de 2.000 árboles que se implementaron, y la Brigada de San Pedro y reconocer el rol que tienen todos los brigadistas aquí en esta preciosa comuna? Muy breve, esto quiero resaltarlo porque pensaba si lo incluía o no en la cuenta pública, y decidimos finalmente que sí, que es importante reconocer que para que ocurra todo esto, el Estado tiene que estar fortalecido. Y el Estado lo hacen los funcionarios públicos, y las herramientas tecnológicas de quienes participan los funcionarios públicos. Y aquí el sistema de planificación de recursos, un sistema de ERP en proceso de implementación, ha costado bastante, pero ya ha tenido avances importantes, la implementación de la modalidad del teletrabajo, y un tema muy relevante que es la nivelación de grados que tuvimos con los administradores del área silvestre protegida, que también fue un acuerdo con el sindicato de guardaparques luego de una movilización importante. ¿Qué hacemos y también qué hemos hecho? Porque esta es la cuenta pública. Yo quiero referirme a esta lámina porque CONAF realiza básicamente labores de protección, restauración y conservación de los ecosistemas. Cuando hablamos de ecosistemas donde hay una cobertura boscosa, donde hay árboles, aunque sea uno, ahí está CONAF. Y lo dije en la cuenta pública, recuerdo muy bien que lo dije donde había un árbol, ahí estaba CONAF. Es decir, está en prácticamente todo Chile con labores de protección, en labores del departamento que lidera el QEJUS, respecto a la fiscalización de la normativa ambiental, básicamente la ley 21.300 que hay que aplicar, la ley de bosque nativo que también se debe aplicar, y el decreto ley 701 que si bien no funciona la parte asociada a las bonificaciones, sí funcionan los reglamentos que están asociados a este instrumento de política del año 73. Y respecto a la restauración y conservación, se trata de todas las alternativas de manejo de los ecosistemas, ya sea por la vía del manejo de lo que ya está presente, o una proyección en materia de restauración dentro y fuera de la área silvestre protegida, y la administración de las áreas protegidas del Estado, con todo el trabajo que hacen los guardaparques a nivel nacional, y también los profesionales en materia de planificación y elaboración de los planes de manejo. Y un programa muy importante que cada vez es más valorado por el equipo y también por la comunidad, por los alcaldes, los gobiernos regionales, por las autoridades en general, es el programa de empleo que tiene CONAF y que permite entregar oportunidades laborales en todo el territorio nacional, que va acompañado también con un programa de capacitación. Entonces, una a uno, voy a ir pasando por cada una de las gerencias para que tomemos una dimensión de lo que ha realizado CONAF durante el año 23. En la gerencia de evaluación y fiscalización de ecosistemas, esa imagen la pongo porque Chile es un país de contraste, y así también el contraste se ve en los distintos ecosistemas que están presentes dentro y fuera de la área silvestre protegida, desde los desiertos en la zona norte, las formaciones serofíticas en la zona centro-norte, las formaciones mediterráneas en la zona centro, las formaciones mediterráneas y templadas en la zona centro-sur y los bosques ya templados, incluso hay algunos boreales en la zona magallánica y la zona suraustral del país. Sobre esos ecosistemas recaen las leyes y normas que hemos ido creando con los grandes acuerdos en el Congreso y que finalmente la labor de fiscalía tiene que aprobar o rechazar el manejo que se hace en estos ecosistemas. Y quiero destacar que durante el año 2023 se tramitaron y evaluaron 5.647 planes de manejo asociados al decreto ley 701 e implica bajo gestión directa por la vida de planes de manejo más de 220.000 hectáreas bajo administración de los planes de manejo solamente el año 2023. 1.061 solicitudes respecto al cumplimiento de la ley de bosque nativo. Esto significa que un propietario presenta planes de manejo y CONAF a través del Departamento de Fiscalización revisa si esos planes de manejo cumplen con la norma, lo que equivale a 21.000 hectáreas que se incluyeron bajo gestión de planes de manejo. 870 proyectos asociados al Fondo de Conservación y Manejo Sustentable que sumamos 11.800 hectáreas bajo manejo y acciones directas e indirectas de fiscalización en cerca de 48.000 hectáreas que equivale a más de 4.577 acciones de control, actividades programadas o denuncias de terceros, 1.400 denuncias de terceros donde los profesionales toman la denuncia y van a verificar a terreno si es efectivo, por ejemplo, si hay una corta ilegal. Y como les decía, dos hitos muy relevantes para esta gerencia es la implementación de la ley 21.488 que modifica el Código Penal y ahí agradezco también por su intermedio al General de Carabineros porque en conjunto con Carabineros estamos mandatados para hacer el cumplimiento de esta ley y estamos ahí trabajando codo a codo en los controles carreteros, así que muchas gracias también y un aplauso Carabineros. Bueno, desde que se publicó la ley el 17 de diciembre empezó a estar vigente después de la publicación del reglamento han habido 65 controles carreteros y hemos recibido también el apoyo de gremios porque se ha logrado que exista una efectividad en el territorio y ha bajado bastante las demandas o las denuncias sobre sustracción de madera en la macrozona centro-sur. Y nos propusimos también y estamos desarrollando nueva modernización del Estado que tiene que ver con la modernización de los sistemas para la evaluación de las solicitudes y aquí de las 30.000 solicitudes ya logramos que se ingresen 6.329 nuevos trámites en la oficina virtual y vamos a seguir avanzando en eso porque tenemos que seguir desburotacratizando. Ya que me cuesta. Bueno, otra labor que tiene de protección de ecosistema no solamente es el control de la emergencia lo que está haciendo CONAF es que cada vez que hay un incendio ir a apagarlo rápido y como les comentaba este año un hito histórico 3.111 brigadas más de 3.000 brigadistas que estuvieron bajo la administración de la gerencia que lidera don Pablo Lobos y 73 aeronaves que estuvieron bajo la administración lo cual ahí también tenemos el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile muchas gracias también por el apoyo que prestan y el Senapred que nos está acá pero también muchísimas gracias por el apoyo cuando hay una labor de emergencia llegar rápidamente con las aeronaves y por primera vez Chile, el país, tuvo dos aviones tanqueros grandes siempre había tenido uno y gracias a la gestión de don Pablo y la optimización ahí de los recursos se pudo tener dos aviones tanqueros operando desde muy temprano desde Torquemada y María Dolores en la ciudad de Los Ángeles esto permitió que hasta el 1 de julio tengamos un 13% menos de incendios gracias a la gestión de prevención y un 17% de la afectación de la hectárea respecto al año precedente el año precedente fue bien anormal tuvimos un incendio de sexta generación 426.000 hectáreas pero este año hay una cifra histórica histórica en los últimos años 71.000 hectáreas cerca del 40% las 140.000 que normalmente hemos tenido o las 120.000 que normalmente se observan así que la labor efectiva de esta gerencia se avalan por los números con un despliegue territorial de los brigadistas un aplauso para ustedes también queridos brigadistas una cifra relevante increíblemente relevante porque ha permitido que el número de incendios el 93% se apague antes que lleguen a las 5 hectáreas muchísimas gracias eso implica respecto a este año un incremento del 11% en términos de aeronave que significa que también reduzcamos el tiempo de arriba a los incendios y mejorar la frecuencia también de los lanzamientos pero no solamente todo es combate sino que también es prevención y ahí la coordinación que tenemos con el sector privado por primera vez firmamos un convenio con Corma para poder tener labores de prevención en la macrozona centro-sur que sean efectivas y que tengan los mismos objetivos y ahí firmamos un acuerdo una colaboración público-privada la coordinación también que tuvimos en temas de capacitación con la fiscalía y también con la policía de investigaciones con quienes tenemos un nuevo instrumento también para poder identificar la causa de los incendios y algo muy importante que estamos también en permanente evaluación que tiene que ver con la tecnología lanzamos actualizamos una herramienta y lanzamos una plataforma que se denomina botón rojo que es una plataforma interactiva que permite generar información para que los gobiernos locales las autoridades locales puedan saber rápidamente cuál es el nivel de riesgo que tiene su comuna frente a algún evento climático que no podemos controlar aún y esto se ve también acompañado con el trabajo en 236 comunidades preparadas desde las regiones de Arica hasta Magallanes el fortalecimiento en materia de investigación de causa incrementamos ya llevamos 30 unidades de investigación de causa partimos con 12 duplicamos el año pasado este año incrementamos nuevo lo que nos ha permitido llegar a más del 30% de los incendios investigados de estos 5.000 y tanto más del 32% 2.282 que sean investigados formalmente por estas unidades y por cierto la actualización del sistema de clasificación de causa que permite tener estándares homogéneos entre las distintas instituciones en materia de conservación y restauración comenzamos con solamente algo informativo y ahí agradecer toda la gestión que se realiza en los parques y reservas nacionales tanto en la zona norte centro y sur del país con más de 109 unidades en los cuales hay algún tipo de protección con una brecha importante en materia de gestión y realización de planes de manejo pero vamos avanzando y aquí me gustaría destacar que el 2023 incluimos más de 242.000 hectáreas a la administración del sistema de áreas silvestres protegidas con la creación del parque nacional salar de huasco con 110.000 hectáreas el parque nacional desierto florido con 57.000 hectáreas y el parque nacional glaseras de santiago con 75.000 hectáreas 240.000 nuevas hectáreas en protección de ecosistemas que ya van a estar a su cuidado Patricia en el ministerio de medioambiente y en el nuevo servicio de biodiversidad un aplauso por el trabajo que realizó la gerencia muchísimas gracias bueno y a la creación de los parques tiene que ir acompañado de administración efectiva y ahí el trabajo muy profesional de un equipo interdisciplinario forestales biólogos también antropólogos asistentes sociales todos trabajando en planes de manejo en la elaboración de 33 planes de manejo para ir otorcando mayores grados de protección porque sabemos que el plan de manejo es la herramienta de gestión de estos territorios y hace muy poco se actualizó y también se lanzó una plataforma de fotomonitoreo estas 600.000 fotografías yo puedo dar cuenta hasta una fecha pero ya van más de un millón de fotografías que están en esta plataforma que se pueden observar de manera muy interactiva para saber los valores de conservación en cada una de las áreas silvestres protegidas como vemos ese maravilloso Puma respecto a la gerencia de ecosistemas boscoso y serofítico conservación está el programa nacional de restauración de bosque nativo a gran escala y se implica iniciar el proceso de restauración de bosque nativo e incluye actividades desde la recolección de semillas el fortalecimiento de viveros hasta el establecimiento de una nueva masa boscosa en algún sitio donde se inicia un proceso de restauración tiene un alcance nacional aplicamos un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos se crearon con este programa más de 24 mil puestos de trabajo y 148 comunas fueron atendidas por cierto este programa también va acompañado de algunas actividades claves como es la creación del programa de producción de plantas nativas y plantas también en problemas de conservación donde el centro vivero de semillas se produjo más de 500 mil plantas y se mantuvo en stock más de un millón de plantas totales de los cuales el 90% son especies nativas en las cuales permite que CONAF tenga una ejecución efectiva de los programas asociados a la restauración de bosque nativo a gran escala y por cierto también es un programa que estamos fortaleciendo por otras vías destaco también que además de este programa está un programa de continuidad que es la estrategia nacional de cambio climático ya van tres años de trabajo con educación ambiental y capacitaciones más de 72 acciones más de 2.000 personas que han sido beneficiarios y aquí hay que reconocer el trabajo y la focalización que tiene este programa en los pueblos originarios también y en las mujeres que tienen un tremendo aporte en la ruralidad muchísimas gracias también a la gerencia y este trabajo ha sido increíble porque ha permitido también que la institución tenga un tremendo reconocimiento en el territorio con inversiones en los tres programas que superan cierto los 15.000 millones de pesos solamente en un año así que muchísimas gracias aquí me voy a detener un minuto porque esto también fue un desafío de gestión cuando asumimos el gobierno veníamos con una tarea que tenemos que seguir afinando y por eso vamos a presentar en la última lámina cuál es el mayor desafío de transformación pero acá con la gestión que teníamos dije a la gerencia en su momento bueno tenemos un 17% de aplicación de la ley de bosque nativo llegamos a los 1.000 millones cerca de los 1.000 1.100 millones dije no la meta es 30% esa va a ser la meta al segundo año felicito a toda la CONAF y al departamento realmente porque ya al segundo año logramos una aplicación de la ley de bosque nativo llegando a 1.800 millones de los 6.000 millones con todas las imperfecciones que tiene la ley de bosque nativo pero ya es una meta histórica haber aplicado el 30% no se había visto desde el 2008 en la aplicación de instrumentos así que muchísimas gracias en labores de preservación de bosque en labores de bosque de producción de madera con la silvicultura apropiada con fines de producción de madera bajo criterios de ordenamiento y también con aplicación de fomento para productos diferentes de la madera en la ley de bosque nativo muchísimas gracias también por la aplicación de ese instrumento empleo tremendo programa cada vez con más corazón de parte de todo el equipo y de la dirección ejecutiva porque es un programa yo sé que los alcaldes valoran mucho este programa a lo largo de todo Chile más de dos mil quinientos trabajadores pudimos atender el año pasado cerca de diez mil millones de pesos en la ejecución de este programa ochenta por ciento de los puestos de trabajo fueron mujeres mujeres de de las zonas rurales realizando acciones como por ejemplo las acciones que tienen que ver con la silvicultura preventiva en materia de control o prevención de incendios tremendo trabajo que hacen también en el cuidado del patrimonio estos miles de trabajadores y trabajadores que trabajan en los programas de empleo de emergencia por meses no es todo el año pero vamos a ir vamos aumentando de cuatro pasamos a seis meses y así vamos incrementando y hay un tremendo valor social que tiene este programa no solo en el valor social de entregar oportunidades laborales a quienes no tienen la población mujeres muchas veces mujeres que tienen sus hijos y que tienen que cuidar una buena parte del tiempo también a su a su familia pero también con mucho cariño y mucha entrega mucho corazón entregan esta labor de prevención muchas veces en sus mismas comunidades apoyando el cuidado también del patrimonio natural a eso sumamos más de mil puestos de empleo asociados al programa de emergencia post desastre del año 2023 entre las regiones del Ñuble y la Araucanía y este programa que es a nivel nacional es reconocido a nivel regional y quiero destacar la labor que ha tenido el programa de empleo el liderazgo de don Claudio Moya que no está acá porque está atendiendo justamente una emergencia de empleo en la subsecretaría del trabajo no perdón en el ministerio asociado a la emergencia en Limarí pero aquí pudimos apalancar en los gobiernos regionales más de 21 mil millones de pesos en programas de empleo destaco las 823 personas que estamos atendiendo con otros fines pero estamos dando un tinte verde a la ciudad para la conservación de áreas verdes y también cuidado al patrimonio en la ciudad de Arica con más de 2.300 millones de pesos en la zona en la maule cerca de 10 mil no 11 mil millones de pesos con dos programas cierto más de 2.200 personas y la región de Aysén también con cerca de 8 mil millones de pesos con dos programas tremendos de empleo en labores de silvicultura preventiva de restauración de viverización etcétera felicitaciones a los directores regionales también por la gestión que hace y el desafío también para las nuevas regiones porque este es un maravilloso programa que entrega oportunidades laborales en el territorio que va acompañado también por un programa que se denomina ProfoCAP que el año pasado tuvo más de 100 mil participantes que trabaja en la inserción laboral se entregan distintos tipos de capacitaciones desde la viverización hasta la gestión administrativa y tiene una cobertura también muy importante más de 1.100 millones de pesos que están en esta gestión no quiero dejar pasar en esta cuenta pública muchas gracias no quiero no todavía muchísimas gracias no quiero dejar pasar esta cuenta pública sin reconocer también la labor de la SECOM la labor de la SECOM es clave para entregar el impacto que tiene la CONAF en materia de transferencia y también en materia de difusión esta transferencia esta transferencia y difusión de la labor técnica que realiza CONAF en los territorios va acompañada también de la gestión de los directores regionales y también de los equipos de la gerencia por ejemplo un apalancamiento de más de 15 mil millones de pesos gracias al reconocimiento de la labor que tiene CONAF en materia de prevención y control de incendios entre las regiones de Arique, Perignacota y Magallanes bueno ahí destacar la región del Bio Bio donde se concentran también los incendios pero más de 12 mil millones de pesos para vehículos de equipamiento y habitabilidad de brigadistas dentro de las labores de transferencia y difusión hay una iniciativa maravillosa liderada también por la gerencia de ecosistemas boscosos nosotros restauramos nativos son 45 mujeres que podrían mejorar la economía familiar campesina más de 35 millones de pesos es algo relativamente bajo en relación a los números que estoy mostrando pero con un tremendo también impacto social y el reconocimiento público de estos programas también la pusimos la la iniciativa del director Illesca en conjunto con la gerencia de don Pablo de empezar ya a modernizar la labor de prevención la labor de detección de los incendios con el uso de inteligencia artificial tuvimos un hito ahí en el en Costanera Norte para no ¿cómo se llama? el mall Costanera Center ¿ya? un hito ahí ¿cómo le dijo director? ¿usted? ¿ah? el ojo de Mordor pero ahí se instaló una cámara para que detecte todo lo que está pasando en los cerros detectón muy rápida de cualquier humo para poder dar cuenta rápido a CONAF y se activen los protocolos un hito muy importante que cada día está causando este mayor reconocimiento al menos de esta dirección ejecutiva fue la iniciativa del lanzamiento Pases Parque teníamos un desafío tremendo de gestión y también de administración de los fondos públicos que están asociados a la gestión de la área silvestre protegida yo sé que para los directores regionales ha sido un dolor de cabeza pasar de las boletas a una gestión con el código QR ¿sí? pero ahí está ahí está estamos trabajando firme para poder implementar una plataforma única que nos permita tener estadísticas en línea estadísticas al momento respecto al sexo nacionalidad al género etcétera todo en una sola plataforma también que nos pueda dar información estratégica por ejemplo para orientar la política pública y ahí ya al 12 de mayo teníamos un apalancamiento en esta plataforma de más de 4 mil millones de pesos que son parte de los desafíos de la gestión del programa de áreas silvestres protegidas el lanzamiento también de una campaña a propósito de la prevención de incendios deja tus fósforos en casa prohibición completa de encender este fuego y utilización de fuentes de calor en la área silvestre protegida campaña que fue anunciada y promovida por el ministro Esteban Valenzuela hay un programa especial también los hitos de arborización urbana 345 comunas en las cuales se ha implementado alguna acción de conservación en plaza o también en parques periurbanos enriqueciendo y también reconociendo el valor de los bosques para la salud y ya bueno ya dije el apoyo que tuvimos un apoyo especial yo destaco esto la contratación de las personas por el valor social y en el caso de Arica acá también reconocer la labor de la gerencia de las personas del director regional y también de la de la gestión interinstitucional para sacar adelante este proyecto que teníamos que hacer digamos por una labor pública y como no destacar nuevamente y aquí está nuestro presidente Gabriel Boric en el día nacional del brigadista entregando él un reconocimiento especial que hicimos en la ciudad de Cauquenes y un nuevo reconocimiento en esta cuenta pública a la labor que ustedes realizan estimados brigadistas bueno cuáles son los desafíos los voy a ir pasando rapidito porque ya señalé casi todo estos son desafíos de continuidad nosotros vamos a implementar nuevamente el programa de restauración de bosque nativo a gran escala el desafío de implementar la ley 21.600 ahí con todos los equipos completamente comprometidos mejorar la aplicación aún más de la ley sobre la recuperación de bosque nativo y fomento forestal atender todas las regiones con el programa de fiscalización oportuna que ya nos permite hacer uso de tecnología de imágenes satelitales para anticiparnos por ejemplo a cortas ilegales la fiscalización oportuna también de la ley de sustracción de madera las capacitaciones internas y también externas en materia de evaluación ambiental en el ámbito de los objetivos de nuestro e incrementar a un 40% la investigación de causa respecto a la ocurrencia de incendios esos son como objetivos estratégicos de continuidad de inicio objetivo y desafío para este 2024 es la creación de nuevas áreas protegidas por el Estado tramitar los decretos en Arica en la región del Bio Bio y también lo que se anunció en el Parque Nacional Cabo Howard en la región de Magallanes implementar el Plan Nacional de Restauración a Escala Paisaje en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente tener una labor muy coordinada para aplicar esta labor en el territorio terminar con las consultas indígenas un tremendo desafío para el Parque Nacional Cahuéscar la Reserva Nacional Cahuéscar y el Parque Nacional Bernardo Higgins y por cierto aplicar e iniciar el programa de restauración con los 4.400 millones de pesos que nos han otorgado la dirección de presupuesto para iniciar la restauración en Lago Peñuelas y también en el afectado y querido Jardín Botánico y por último estimados terminando esta cuenta pública me quiero referir al trabajo intenso que va a tener la agenda de este director ejecutivo y también de los directores y gerentes en el legado de transformación presidente Gabriel Boric iniciamos con un objetivo de transformación el ministro Valenzuela también nos ha dicho y nos aprobó estas metas increíbles nunca antes vista en el sector que me toca liderar que es el sector forestal ya logramos el gran hito en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente de tener un servicio de biodiversidad pero tenemos que lograr este segundo hito tenemos que lograrlo justamente para promover la conservación y el manejo efectivo de los territorios la creación del servicio nacional forestal y modificación de la ley general de urbanismo y construcciones ese es un hito que vamos a trabajar firmemente este año y esperamos lograr que CONAF de CORE Corporación Nacional Forestal ahora sea un servicio nacional forestal con todas las potestades que tienen que tener servidores públicos como lo son todos los funcionarios y funcionarias que actualmente trabajan en CONAF tenemos que sacar adelante también alcaldesa tuvimos hace muy poco una reunión con el consejo también de alcalde la asociación de alcalde porque tenemos una ley que les va a servir a todos les va a servir a todos para la protección del ecosistema también de infraestructura crítica el cuidado del patrimonio y también de las viviendas y de las economías familiares ya vimos como nos afectaron estas 400.000 hectáreas miles de cabezas de ganado que fueron afectadas las casas para qué la vivienda vida humana en el primer incendio forestal netamente y acá tenemos que sacar adelante también la ley de prevención de incendio y el desarrollo de los reglamentos esto va a contribuir como por ejemplo a la creación de planes de manejo de prevención en las zonas de interfaz que nos permitan de manera efectiva a los funcionarios del CERNAFOR exigir medidas de prevención a los propietarios que muchas veces hay que decirlo abandonan la propiedad en las áreas periurbanas alcaldesa yo recuerdo el año pasado como hicimos un llamado telefónico y usted me decía respecto cierto a la basura que había a orilla de camino y que son finalmente fuentes de calor que podrían o pueden generar incendio nos propusimos también a octubre de este año entrar la modificación de la ley de bosque nativo eso nos permitiría ojalá implementar en el mediano plazo el 100% de los seis mil y tantos millones que tiene esta ley si no me equivoco la cifra para poder aplicar efectivamente la ley de bosque nativo y que tenga el fomento adecuado para poder restaurar bosques que realmente están deteriorados o están degradados junto a ello la aprobación y propuesta de modificación del decreto supremo 93 y el decreto supremo 68 que tiene que ver con las categorías de conservación y el reconocimiento que en chile hay más especies que reconocer en el ámbito legislativo ahí tenemos una deuda y por encargo del ministro esteban valenzuela tenemos que sacar adelante también el decreto supremo 68 con con todo juicio sapiencia sabiduría para sacar adelante conveniendo a todos los actores y por cierto el desafío más grande de transformación el que nos va a dedicar más tiempo más negociaciones más trabajo es la propuesta que está incluida en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric que es la derogación del 701 y proponer para chile una nueva ley de agroforestería y fomento que sea sustentable y que aporte a las metas de descarbonización y a los desafíos en temas de mitigación y adaptación a cambio climático con esta lámina termino y quiero agradecer nuevamente a todos los funcionarios y funcionarias y a los directores regionales los gerentes que hacen posible que pueda estar acá parado y dar esta maravillosa cuenta pública muchísimas gracias muchas gracias director y ahora cumpliendo con lo que dijimos al principio si alguien tiene preguntas por favor si no las pueden hacer por las plataformas no hay ninguna pregunta escrita está abierta la plataforma desde mañana porque estamos tenemos otra noticia esta está la página web nueva de CONAF que va a partir el 15 en la otra cuenta pública así que CONAF aunque se me enoje don Pablo más que incendio hace una tremenda labor en materia de conservación del patrimonio yo destaco la labor de los brigadistas cada día estamos transformando también la labor de brigadista en los temas de prevención y educación ambiental a la ciudadanía pero es una tremenda institución que tiene estas gerencias técnicas muchas veces invisibilizadas muchas veces mañosas o muchas veces poco valoradas por la sociedad cuando son punitivas pero ahí está la gerencia de fiscalización fiscalizando que se cumpla la norma porque el problema que tenemos en temas de biodiversidad ya lo ha dicho la ministra maiza roja esta triple crisis una de ellas es de biodiversidad y el control de la biodiversidad es por controlar también la norma ambiental y ahí está la ley de bosque nativo que están nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras atendiendo el territorio muchísimas gracias quedan abiertas las preguntas la plataforma está abierta también podemos hacer alguna actividad en otro minuto pero para para responder preguntas muchas veces técnicas pero que tienen una trascendencia en la economía y en la calidad de vida de nuestra ruralidad sin duda muchas gracias muchas gracias director yo me voy a quedar acá mismo porque damos la gracia a todas y todos a los presentes en esta cuenta pública pero como una buena actividad no puede faltar un acto artístico y tenemos un acto artístico de aquí de la comuna con el grupo Zapateando la Cueca quienes nos delitarán con tres piezas de nuestro baile nacional dejo con ustedes al grupo Zapateando la Cueca adelante por favor con un saludo con una granja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto es un regalo. Hoy en día. Gracias. Es un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Así que, y, 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 y,